Para hallar esta primera expresión necesitamos el complemento de B y para hallar esta otra necesitamos el complemento de A, así que vamos a hallar ambos complementos en primer lugar. Antes de hallar el complemento necesitamos el conjunto universal, acá tenemos el conjunto universal denotado por U, a ver vamos a determinar por extensión. Primero acá dice X que pertenece a los naturales, recordemos que los naturales son todos estos números que comienzan del 1 en adelante. Pero queremos solamente los que sean menores o iguales a 8, o sea máximo 8, así que puede ser el número 1, el 2, el 3, el 4, ¿hasta qué número vamos a hacer? Hasta llegar a ese 8, ¿verdad? Porque como dice ahí menor o igual significa que máximo hasta el número 8. Listo, hemos elegido los números que están por acá, los números naturales porque acá dice que X que pertenece a los números naturales. Listo, este es el conjunto universal. El complemento del conjunto A está formado por todos los elementos de este conjunto universal pero que no estén en A. Así que primero este 1, 2, 3, 4 que estén en A lo vamos a borrar del conjunto universal, borramos estos números que aparecen y los que quedan vienen a ser los elementos del complemento. ¿Quién quedó? Quedó el 5, el 6, el 7 y el 8. Listo, este sería el complemento del conjunto A. El complemento del conjunto B. ¿Por quién está dado? Está dado por todos los elementos del conjunto universal pero que no aparezca acá en el B. Así que este 2, 3, 5 y 7 los vamos a borrar de aquí. Se va el 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Qué quedó? 1, 4, 6 y 8. Así que viene por acá. El 1, el 1, el 4, el 6 y finalmente el número 8. Este sería el complemento del conjunto B. Ahora sí ya podemos hallar estas dos restas. Acá esto significa los elementos de A pero que no aparezcan en el B complemento. A ver, el A está por acá, el B complemento por aquí. Listo. A ver, los elementos de A. A ver, acá el 1. ¿Aparece o no aparece en el B complemento? Si aparece acá, ¿verdad? Entonces ese 1 no ponemos. Siguiente, a ver, el 2. ¿El 2 aparece por acá? No aparece allá. El 2 y va. El 3 aparece por acá. No aparece. Así que el 3 también va. El 4. ¿4 aparece acá en el B complemento? Sí aparece. Entonces no lo colocamos. Listo. Ahora el siguiente. Misma idea. Ahora queremos los de B pero no queremos los que aparezcan en A complemento. Aquí está el B. Aquí está el A complemento. Como acá dice B primero, empezamos con el B. A ver, este 2 aparece por acá. No aparece, ¿verdad? Entonces el 2 va. Este 3 aparecerá por acá. No aparece. Así que el 3 también va. Siguiente. El 5 aparecerá por acá. Sí aparece, ¿verdad? Entonces no lo colocamos. El 7 aparecerá por acá. También aparece el 7. Así que tampoco va. Entonces ya hemos probado con todos. Así que estos nomás serían los elementos. Listo. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.